En mi pequeño rincón, bajo el sol brillante, siembro sueños verdes en tierra emocionante. Con manos en la tierra, la esperanza germina, mi huerto en casa, mi alegría genuina. Tomates y lechugas crecen con pasión, hierbas aromáticas dan su bendición. Zanahorias escondidas como tesoros hallados, en mi huerto en casa la vida florece a mi lado. En mi huerto en casa, la natura letra danza, crecen los frotes, la vida avanza, sembrando esperanza, cosechando gratitud. Mi huerto en casa, mi pequeño edén de salud. Bajo el cielo azul, cuido mis plantas con amor, el sol acaricia hojas como un abrazo mayor. Riego con ternura, sueños enraizados, mi huerto en casa, donde todo está conectado. En mi pequeño huerto, bajo el sol brillante, cultivo mis sueños, la tierra es mi amante. Verduras frescas, sin pesticidas ni químicos, sabores auténticos, salud en cada bocado. Los niños aprenden, sus manos en la tierra, cosechan alegría, crecen con la naturaleza. Económico y sostenible, mi hogar se llena de color, el huerto en casa, un regalo que abraza el corazón. En mi huerto en casa, la natura letra danza, crecen los frotes, la vida avanza, sembrando esperanza, cosechando gratitud. Mi huerto en casa, mi pequeño edén de salud. Edén de salud. En mi huerto en casa, cuido mis plantas con amor, el sol acaricia hojas.